¡Hola guapas! ¿Cómo estáis? Bueno, pues luego con la comprita de Mercadona y empiezo rapidito para que no se haga largo el vídeo. Voy a empezar por orden de ticket. Vale, he comprado esto que es Flores del Paraíso, detergente lavadora concentrado. Esto cuesta 3,50 y lava muy bien. Tiene para 27 lavados. Lava tanto en agua fría como en agua caliente. Y lava muy bien. Os lo recomiendo. He comprado dos. Un momento porque os lo hago en orden de ticket porque así es más rápido. María dorada, que ha costado 99 centimos. Vienen 4 paquetes. Y es esta, sí. Galletas normales, la típica de siempre. Luego, he comprado el agua y salazar para hacer unas pastas árabes o galletas árabes. No sé exactamente cómo se llaman. Y me ha costado un 80. Un euro 80. Vale, agua de azar. Que las necesito. Y entonces por eso lo he comprado. Mantequilla con sal. De esta, que siempre me gusta tener porque a veces hago postres, magdalenas, todo eso. Y por eso lo he comprado. Bueno, y para tener. Un euro 15. Vale, me gusta tener porque siempre hago cositas. Esto no sé qué es. Bueno, he comprado también esta infusión de Raybos. Que me han hablado muy bien de ella. Me han dicho que tiene muchas propiedades y está muy bien. Y la he comprado. Es de sabor ciruela. La probaré y os diré en productos acabados. Me ha costado 99 céntimos. Me ha parecido bastante bien de precio. Y ya os diré, me han dicho que tiene muchísimas, muchísimas propiedades. He comprado regañas. Están muy buenas. A mí me gustan muchísimo. Y salen a 68 céntimos. Están muy buenas. Me gustan mucho estas. Luego he comprado maraderas de bolsa. Estas tienen igualmente. Y estas valen un euro 9. Luego patatas chips. Estas tienen 40 de grasa menos. Y estas salen a, yo os digo, 87 céntimos. Yo las recomiendo mucho también. Porque salen muy buenas. Luego, a ver un momento. A esto. Saladetes, un pico salados. Estos sale a un euro. Mi madre dice que está muy bueno. Así que tiene un poquito de embutido. Y eso está bastante bien. Hemos comprado alcachofas. Sabéis que en la cadena a última hora pone la fruta de verdura mucho más barata. Y nos han salido a un euro 16. Una bolsita. ¿Vale? Entonces todas las cosas más baratas. Luego he comprado esto. Esperad un momento. Champiñones de estos. Bajada de precio. Me ha salido por un euro 29 porque quiero hacer champiñones rellenos. Ya sabe la receta en el canal. ¿Vale? Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Vale. Luego, ¿qué más? He comprado esto que a mis hijos les encanta. Yo lo recomiendo mucho. Es una rosca de jamón serrano y queso monta. Está muy rica. Y esto sale un poquito cara, pero está muy buena. Sale a 2,80. Luego, ¿qué más? Estará aquí. Mayonesa. Ya sabes que yo siempre compro esta de sobres. Individuales. Y sale un euro. Y vienen 12 sobres. Tocados. Pecagutas. Y estos así. Estos salen a 1,15 euros. Tostados. Están bastante bien también. Eh, vale. A ver. He comprado... Yokis. Nunca los he probado. Los yokis. Ya os diré qué tal. A ver cómo los preparo. A ver. Un momento. Y me ha costado 1,10€ No los he visto caros, tienen 500 gramos Y ya os diré que tal Porque yo esto nunca lo he probado Esto aquí Maíz Y ha costado 55 céntimos Tiras de maíz Luego El queso este Que ha costado 1,80€ Viene 30 La mayonesa Ah y las pilas, ahorro Que esto ha salido por 2,95€ Vienen un montón de pilas Vienen 16 pilas Vale Y yo creo, ah no vale Las salchichas Las salchichas estas Que estas salen Paquete ahorro No se donde están Pero bueno, salen un euro Pues no, no se un euro y algo Ah vale Un euro 38 Y vienen 4 Vale Bueno, pues esta ha sido la compra Espero que os haya gustado Nos vemos en un próximo vídeo Ponedme en comentarios lo que queráis Y Y hasta la próxima Chao guapas